Muy bien. Disculpen, muy buenas noches nuevamente a todos. Bienvenido a una vez más a nuestras acostumbradas reuniones de conferencias de los jueves CISAECI. En esta ocasión me he tocado el privilegio de presentar a un colega de Higiene y Seguridad Industrial, colega de la UNI, el ingeniero José Luis Loaiza Soler. El ingeniero Loaiza Soler nos va a hablar sobre sus experiencias de auditorías en la norma ISO 45001 a empresas peruanas. Y poniendo en mostrando su experiencia como líder en sistemas de gestión. La oportunidad que se nos presenta ahora para que pueda ser llevado a ser socializada, a compartir las experiencias del ingeniero con los jóvenes ingenieros que nos nos acompañan, que es un buen número. Yo creo que eso va a marcar, va a ir marcando la pauta de cuál es la presencia de nuestro capítulo compuesto por ingenieros de seguridad, higiene industrial con ingenieros sanitarios, como el que hablo. Yo creo que está de hecho marcando, repito, la pauta de la continuidad que hasta ahora ha sido ininterrumpida de nuestras charlas. En esto quiero felicitar a María Jesús, a su equipo, al equipo de S2, el agradecimiento a la señora Noelia Jara y el apoyo de Plataforma de Prensa con la señorita Vanesa al frente. Ingeniero José Luis Loiza, entonces, bienvenido. Voy a dejarlo, voy a dejar la palabra a María Jesús o a Yuri para las presentaciones ya de su perfil y de todo lo que realmente usted tiene en su irradiarse. Gracias. Buenas noches, colegas, que están el día de hoy con nosotros presentes. El ingeniero José Luis Loiza Solier es ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, consultor senior, auditor líder en sistemas de gestión. Tiene una amplia experiencia en la implementación, mantenimiento y certificación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Enmarcados bajo las normas ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001, ISO 45001, ISO 37001. Es auditor líder en OSHA 18001, auditor líder en ISO 14001, auditor líder en ISO 9001, dictado por el CGC del Perú. Tutor para el CGC del Perú desde el 2001 en temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad, herramientas de gestión, formación de auditorios, de auditores en sistemas de gestión, tutor en nivel 2 para el CGC del Perú, calificación otorgada para dictar los cursos de formación de auditor líder en ISO 14001, OSHA 18001. También es auditor líder en ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001, ISO 45001 para los procesos de certificación en el CGC del Perú desde el año 2010. Entre los que destacan en Perú, BSH, Minera Bateas, Llanacocha, Sodexo, Milpo, El Porvenir, Minera San Rafael, Minera Ares, Bradley, Jau, Frío Aéreo, Cope Inca, Barrick, Cemento Sur, Explomín, Sonexo, Impala, Pamolza, CPPQ, Cenati, Bass Construction, Metalco, Edehiel, Grupo Binkmer, Protexa, y otras empresas más en Bolivia, en la embotelladora boliviana. Es profesor invitado por las universidades de San Marcos, de la Facultad de Química Farmacéutica, Universidad de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería Industrial y en la Universidad Nacional de Ingeniería en la sección de posgrado. Gerente general en Safety Line Consulting, empresa que brinda servicios de estudios ergonómicos, mediciones de higiene ocupacional, capacitación, auditorías, consultorías, logrando la certificación de los sistemas integrados de gestión de nuestros clientes, destacándose Unacen, con sede en Condorcocha, JCA, Transportes, Corpalen, Natural Pro, Geosystems. Es expositor para importantes empresas del Estado, tales como Sunar, Sunar, Petro Perú, Electrocentro. El ingeniero, José Luis Loaiza Solier, tiene mucha experiencia en el tema que se va a tocar el día de hoy y va a compartir con nosotros lo que son las experiencias que él tiene de auditorías en ISO 45001 en empresas peruanas. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenido el día de hoy y agradecidos de antemano por la exposición que usted el día de hoy tiende a bien brindarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Yuri. No sé si se me está escuchando bien, si se está proyectando correctamente la exposición. Sí. Ya. Agradecido por la invitación que me hace el colegio y poder compartir en este momento con los colegas sobre la experiencia de auditorías que vengo recogiendo desde el año 2010 y bueno, y con la llegada de esta norma ISO 45001 que veo que las organizaciones peruanas cada vez más la tienen implementándose en diferentes sectores, está siendo bien acogida por la relevancia que tiene en la prevención de lesiones y del deterioro de la salud. Muy bien. Doy inicio formalmente entonces a la presentación. Bien. Ya me hicieron la presentación propiamente. agradezco la invitación del colegio. Y el objetivo que tengo es poder transmitir por un lado la experiencia y por otro lado también cómo las empresas peruanas están dando cumplimiento, qué debilidades están encontrando y al final de mi presentación he recogido una de las experiencias que tengo de esta empresa que es de capital australiano con presencia en varias partes del mundo y que a bien me han entregado sus lineamientos que yo debo de respetar como auditor y también en base a estos lineamientos vamos a dar algunas experiencias propias de algunas otras organizaciones para dar cumplimiento a la misma. Dicho esto vamos a dar inicio bueno esta norma como había señalado es una norma que tiene bastante acogida en el país por la relevancia que tiene la relevancia de la carrera que busca prevenir las lesiones y el deterioro del país la OIT había demarcado con datos prepandemia que cada 15 segundos alguien fallece haciendo su trabajo y en el Perú también datos prepandemia era que cada 3 días alguien muere haciendo su trabajo es motivo por la cual viene esta norma de seguridad y salud que a mí en lo personal me gusta mucho porque le da de acuerdo al cumplimiento de su estructura un posicionamiento estratégico bastante participativo yo vengo de estar auditando y un poco el mensaje que yo recojo de los encargados del sistema de gestión y el de seguridad no es conocido es que el sistema de gestión antes de la llegada de esta norma como que adolecía de un concepto de liderazgo y de hecho como auditores queremos ver palpable el concepto de liderazgo nos gusta mucho a lo personal me gusta mucho cuando converso con la alta gerencia tendemos a reunirnos con la gerencia general y ciertamente estas empresas que ya tienen acogida esta norma bueno hay una gerencia de seguridad y salud hay un encargado pero quien nos responde es el gerente general de qué manera hay un se crea esta cultura de seguridad y salud más allá de los recursos y me gusta mucho escuchar respuestas tales como que hacen inspecciones hacen este recorrido de liderazgo visible participa la alta gerencia en estos comités de gestión en la cual el componente de seguridad ya está inmerso y esto me agrada mucho me gusta mucho en ese sentido este componente que tiene la norma internacional y que las empresas hacen partícipe a la alta gerencia y eso tal vez era lo que adolecía algunos otros sistemas de gestión o no estaba muy claro de hecho la contraveniencia de la norma anterior la norma OSAS hablaba de tener un representante como que había un alejamiento de la alta gerencia hoy por hoy tiene una participación activa hay un llamamiento directo a la alta gerencia motivo por la cual muchos colegas tendemos a reunirnos de hecho después de después de una reunión de apertura la primera el primer proceso que vamos nosotros a auditar de primera mano esperamos a la alta gerencia claro la alta gerencia siempre agendado con su con su agenda pero siempre pedimos oye tiene que estar la alta gerencia de todas maneras auditar y a veces a puertas cerradas cerramos la puerta y ahí entrevistamos a la alta gerencia eso es un elemento totalmente positivo y de la mano con ello esa cultura de qué manera nos aseguramos que sea este un concepto cultural y bueno y ciertamente participan las otras gerencias haciendo sus inspecciones sus reportes como que el encargado de seguridad tiene un posicionamiento de facilitador pero hay una preocupación visible si hay un un indicador que no se cumple como que las propias gerencias no se espera que le alerte el encargado de seguridad sino que ellos mismos están preocupados de velar por el cumplimiento de sus KPIs de sus indicadores eso se ve palpable cuando nosotros empezamos a entrevistarnos y y de cierta manera queremos escuchar como ciertos mensajes de seguridad por parte de las de los encargados de los procesos recuerdo que conversaba yo con con una encargada de seguridad de sistema de gestión y ahí me decía José es como que nos hemos hemos obtenido aliados con la seguridad el gerente de seguridad es como si fuera es como si fuera un gerente de seguridad prácticamente porque me pide indicadores yo tengo que proporcionar y cada encargado al tener sus KPIs sus indicadores bueno es como tener aliados con la seguridad y la salud cuando hay alguna alguna acción que que tiene un plan de demora hay una demora bueno lo presentamos en la alta gerencia y como que se viene el interés y la participación y ciertamente ahí están trabajando ya en un concepto cultural es una de las debilidades que uno encontraba años atrás estamos hablando 10 años atrás y lo recuerdo mucho que se escuchaba ciertos mensajes de que los sistemas de gestión son burocráticos no ayudan para nada o sea más bien entorpece o tal vez me decía José yo puedo hacer un homólogo que tener un sistema de gestión era tener o su estaba encasillado hacer solamente temas documentarios o se relacionaba sistema de gestión es igual a documentos es control documentario pero hoy en día ya no hoy en día hay un una activación fuerte en los sistemas de gestión que lo veo bastante bien cuando auditamos la cláusula de comunicación vemos por supuesto lo visible que es el sistema de gestión cuando uno audita esta cláusula nos muestran evidencias de las respuestas de cómo se muestra los resultados de de este sistema de gestión por supuesto cuando hay resultados opuestos la investigación de los incidentes de las lecciones aprendidas de los logros que también tienen y en ese sentido si es que antes se veía alejado apartado de los sistemas de gestión hoy en día no hay como un despertar como he señalado hay como un avivamiento de este sistema de gestión propio de la cláusula de comunicación otro elemento que sí me parece bastante particular y nutrido de los sistemas de gestión cuando uno audita es la cláusula de consulta y participación me gusta mucho y tal vez viene esto con una madurez del propio trabajador el mismo trabajador que ya hace uso de las herramientas opina bueno el perfil de esta generación de trabajadores como que está más en alianza con la seguridad y la salud encontró los beneficios que tiene la seguridad y salud cuando uno conversa con ellos pues ciertamente se puede ver visible como ellos participan como ellos conocen las herramientas cuando uno audita a los trabajadores tratamos como auditores de auditar a los trabajadores sí los auditamos de preferencia por supuesto que las líneas jerárquicas los supervisores jefatura del área que nos van a acompañar de todas maneras participen hasta un límite de distancia porque finalmente quiere el auditor estar auditando cara a cara uno a uno entre el auditor y el trabajador es dificultoso por supuesto que mientras estemos auditando al trabajador detrás del auditor está toda la línea jerárquica ¿no? cinco puestos de trabajo ahí detrás del auditor la jefatura supervisor seguridad recursos humanos operaciones ¿no? como cinco elementos no buscamos eso buscamos que ellos estén distanciados para que un auditor pueda entrevistarse con los trabajadores llevo con bastante con bastante diría yo con bastante sorpresa a bien de que en sectores donde la seguridad y la salud estaban en sus inicios diría yo como el sector agro agroindustrial y hago la acotación la ley de seguridad de este sector no es positivo con la seguridad y la salud indica en esta ley que el trabajador del sector agroindustrial debe de cargar cincuenta kilos usar faja lumbar entre otras cosas en ese sentido este sector donde se avanza poco en seguridad he tenido la gran sorpresa de que esta empresa que está en Chilca en la exportación de paltos están buscando una certificación de ISO 45 o sea ellos están con un nivel y entrevistar a los trabajadores de estos fundos donde tal vez la seguridad y la salud no cala todavía con bastante profundidad responde con bastante con bastante conocimiento existe este elemento de consulta y participación es un elemento clave en el sistema de gestión de seguridad y la salud es una cláusula particular de esta norma sin duda y que me gusta mucho verla posicionado en el sistema de gestión uno audita en esta cláusula a los trabajadores y como lo señalo mi experiencia es que si te están acompañando como auditor mantengas un distanciamiento siendo respetuoso bien diplomático amable con los supervisores para que el auditor pueda estar intimando preguntando con bastante recogiendo la perspectiva del trabajador en el puesto de trabajo algo también que me gusta mucho en los sistemas de gestión sobre todo cuando uno audita esta cláusula de recursos lo auditamos de todas maneras a la alta dirección de todas maneras auditamos liderazgo como he señalado auditamos recursos revisión por la dirección su participación que hable de la norma entre otros riesgos contexto partes interesadas pero recursos también nosotros como auditores recorremos un auditor de ISO 45.000 tiene que caminar y caminar mucho mira como auditor vamos a cualquier ambiente de trabajo si está en Puno si está en la altura yo mismo he tenido que ir hace poco la semana pasada tuve que ir a esos lugares distanciados en este caso era el gaseoducto norperuano surperuano del gas de camisea aquellos que le dan el mantenimiento de las tuberías y son lugares realmente alejados bueno queremos ver en ese lugar alejado bueno queremos ver los recursos recursos como por ejemplo desde tener baños portátiles los equipos de protección personal la indumentaria todas las las facilidades que se le puede dar al trabajador en esos lugares alejados bueno queremos ver como auditores ese recorrido físico para ver si existe ese ambiente orientado a la prevención de lesiones y el deterioro de la salud recursos también por supuesto cuando uno audita no solamente son los recursos físicos o económicos sino también el recurso tiempo el recurso humano si tienen las personas si tienen las personas adecuadas da para nosotros un llamamiento saber que un trabajador nos dice cosas que obrerlos cosas mira este trabajo debe hacerlo dos personas yo tengo que venir de lunes a sábado de lunes a domingo trabajo más de doce horas falta de recursos acá también lo recogemos por supuesto con la entrevista de los trabajadores el recurso tiempo el recurso de conocimiento con qué frecuencia se le da el entrenamiento a los trabajadores recursos acá políticas y señalo en plural porque no solamente la política de seguridad y salud que todos los colegas acá lo dominan y lo conocen el artículo veintitrés de la ley de seguridad más allá de esta política que enmarca nuestra ley de seguridad bueno son las otras políticas que tiene la empresa políticas frente al alcohol drogas políticas sobre fatiga y sognolencia frente al acoso sexual negatividad de hacer un trabajo inseguro o peligroso y diversas políticas que que he podido ver en las organizaciones siempre yo explico de que la organización tiene bueno tiene más de una política propiamente una política diversa y todas esas políticas en suma buscan justamente la prevención de lesiones y el deterioro de la salud y la salud si quisiera tenerlo bien resaltarlo en todo caso para que se tenga presente que la salud no solamente es la salud como lesión física sino también mental y la parte cognitiva la afectación de tu salud mental en ese sentido todo ello enmarca la declaración la política son los principios más allá que esté aprobada exhibida en el lugar de trabajo cuando uno audita este elemento de tu sistema de gestión bueno queremos ver cómo se está trabajando si está en correspondencia a esta declaración de principio si realmente están identificando los peligros buscan elementos de control generan estos ambientes de trabajo buscan la mejora continua qué evidencias nos pueden mostrar a nosotros los auditores el elemento de riesgos es una cláusula que nosotros le auditamos al sistema de gestión y entre otros componentes a la alta gerencia a la alta gerencia le auditamos contexto partes interesadas porque este conocimiento es los elementos que direccionan a la organización la auditamos a la alta gerencia y dentro de ellos los riesgos qué riesgos que en parte me gusta mucho esta norma ISO 45000 porque tal como lo había señalado posiciona la seguridad y la salud en un nivel estratégico en un nivel de relevancia de importancia el que puedas conocer los riesgos de tu sistema de gestión qué debilidades hay qué situaciones de vulnerabilidad pudiera acontecer estas situaciones de riesgo como por ejemplo de alguna manera cierre de la planta por estar incumpliendo los permisos las licencias las autorizaciones oportunidades por supuesto que no debemos dejar pasar que hay que aprovecharlas y los peligros que generan lesión propiamente de cierta manera queremos escucharlo de la alta gerencia y acá también el coordinador del sistema de gestión los indicadores propiamente que tiene este sistema de gestión que se están logrando y finalmente que estén orientados a la mejora continua siempre hago la aclaración y tal vez este sería el mensaje para los colegas la pregunta que yo haría una empresa que tiene accidente mortal esto ocurrió en una mina José mira me decía hace dos meses hemos tenido un accidente mortal nunca hemos tenido accidente mortal justo venía la auditoría y se nos presenta un accidente mortal y temerosos ellos decían vamos a perder la certificación y si en el caso estaban buscando una certificación José si he obtenido yo un accidente mortal voy a o no a obtener la certificación de primera mano indícanos y bueno y la respuesta es que lo que buscamos es un sistema de gestión que pueda detectar que pueda analizar que pueda mejorar y finalmente esté orientado a evidenciar todos los esfuerzos para que no ocurra nuevamente eso es lo que buscamos como organización y ciertamente eso fue lo que nos mostraron José mira esto fue porque se cayó una chimenea pero mira es que antes estaba separado delimitado por señalizaciones pero ahora hay todo un hay un compartimiento en la cual ninguna persona se puede caer ya por una chimenea y cosas por decir hay una reja etcétera hemos aprendido dolorosamente pero hemos aprendido eso es el comportamiento del sistema de gestión que uno tiene que buscar más allá y después le voy a mostrar unos lineamientos que nos ha entregado esta organización un auditor no es una no es un proceso robotizado o sea cumples o no cumples la ley pide la ley pide que tengas reglamento que le hayas comunicado también los resultados de sus exámenes médicos y que en el contrato se haya adjuntado las recomendaciones de seguridad y salud a los contratantes a los ingresantes lo tienes o no lo tienes ¿no? sí o no no hay medias pintas es un proceso robotizado la auditoría no es así ¿no? hay un proceso de análisis de entendimiento de comprensión de envergadura finalmente cuando un auditor quiere clasificar sus hallazgos dato curioso en el Perú como bien hay señalado hay leyes que están mal formuladas en materia de seguridad y salud entonces la pregunta es si fuera un proceso robotizado el auditor simplemente debería encasillarse a que la organización cumpla criterios que están mal formulados mal diseñados no es así ¿no es cierto? no es la postura que buscamos al menos este auditor por eso que un auditor tiene que tener una capacidad de análisis de comprensión de conocer todo el contexto para finalmente debatir dirimir y finalmente confirmar si es o no una no conformidad bueno esta es la estructura de la norma que como bien había señalado lo que se busca es generar estos ambientes de trabajo seguros y saludables me gusta mucho que tenga este componente de contexto porque como había señalado posiciona la seguridad y la salud justamente en un nivel estratégico da la relevancia la llegada de la pandemia aceleró de manera acrecentada ese posicionamiento firme de la seguridad y la salud ya en los planes estratégicos está el componente de la seguridad y la salud y eso me gusta mucho pienso que es uno de los grandes beneficios que tiene esta norma internacional estoy siendo el consultor de una importante cementera en el norte del país que no tenía mayores reparos ellos tenían un sistema tienen hoy por hoy el corte de esta exponencia tienen el sistema DNB con los múltiples beneficios que genera el DNB pero también hay un interés visible de compaginar ese DNB ese sistema DNB con la norma ISO 45 básicamente para homogenizar ¿no es cierto? para ampliar la envergadura que tiene y dar cumplimiento fiel de esta norma como por ejemplo no solamente son los peligros que generan lesiones sino también los riesgos que pueden afectar el desempeño de este sistema de gestión me gusta mucho y un poco de las debilidades que encuentro es el contexto de la organización no pide la norma que esté documentada ciertamente lo pedimos pero no te obliga la norma yo hoy día en la mañana con la diferencia horaria que se tiene con Australia estuvimos conversando y un poco el pedido del corporativo de esta organización es que nos pide de manera objetiva que nos señalemos a lo que pide la norma no las opiniones no separar las opiniones que puede tener el auditor o las buenas prácticas en suma si se está cumpliendo o no el requisito de esta norma en ese sentido quiero ser muy enfático de demostrar finalmente qué debilidades yo encuentro cuando se audita esta norma y si quisiera darle un rango porcentual de su cumplimiento todavía sigo observando por supuesto que hay ciertos elementos donde se tiene que trabajar sobre todo cuando esta norma pide los elementos como por ejemplo contexto contexto no hay un análisis de contexto claro este conocimiento al margen que esté o no documentado y de la misma manera con las partes interesadas a veces cuando yo audito partes interesadas por ejemplo claro aparece el trabajador sin duda los trabajadores el dueño el inversionista pero hoy por hoy tiendo a preguntar si consideran como parte interesada ¿por qué no? parte interesada la comunidad parte interesada la prensa por ejemplo donde la prensa puede generar un riesgo sobre todo cuando hay accidentes comentaba este cliente que José justamente hemos tenido un accidente pero la prensa tergiversa de cierta manera y para nosotros es un riesgo ¿no? porque justamente genera un impacto a la imagen a la reputación tenemos que controlarlo dentro de tu gestión de riesgo lo verás posteriormente o a la familia de los trabajadores ¿no? la familia de los trabajadores que yo veo en los programas de seguridad y salud carteles donde dice donde sale la niña la hija fotografías en la cual se hace mucho énfasis a la familia entonces la familia sin duda también es un elemento de parte interesada que tiendo yo a pedir ya que se utiliza como un elemento en esta empresa se usaba aliadas con la seguridad ¿no? que eran las esposas por ejemplo para influir de repente en el estilo de vida saludable entre otros hay diferentes partes interesadas que pudiéramos profundizar pero ese conocimiento visible de alguna manera no está descrito la norma no lo pide que lo documentes pero por lo menos que no se conoce en detalle con ello también otro de los elementos que pudiéramos citar como a trabajar por supuesto sería la parte de riesgos y oportunidades se profundiza a diferencia de los peligros no se tienen muy en claro los riesgos sobre todo los riesgos del sistema de gestión las oportunidades que puede tener cuando uno pregunta sobre los riesgos estos riesgos y oportunidades no nacen de buenas ideas buenas intenciones cuando uno audita queremos ver que se haya tomado en consideración dice la norma basado en el contexto en las partes interesadas los mismos peligros los mismos requisitos legales la norma si menciona que debe estar documentado el análisis de riesgos y oportunidades es importante que esté documentado porque de esta manera uno puede tomar decisiones que las decisiones que tú tomes como sistema de gestión va más allá de costo y beneficio hoy en día debes de conocer tus riesgos algunas otras de las debilidades que podemos nosotros mencionar está relacionado con el control operacional como auditores tendemos a ir a caminar mucho en los lugares de trabajo las prácticas de trabajo guardas también con los contratistas las compras que deben de tener un criterio de seguridad y la salud el capítulo 8.1 es mucho con los contratistas mucho con compras auditamos a compras y también por supuesto el cumplimiento de los permisos de trabajo puedo hacer mención que claro construcción en minería tienen bastantes controles pero pudiera estar ahí no cumpliéndose del todo cuando son trabajos de apoyo que es donde uno más encuentra los hallazgos en esta visita que yo realizaba por supuesto quienes contestaban bastante bien tenían su prevencionista entre otros era la parte operativa la cadena de valor de la empresa sin embargo pude observar que habían algunas labores complementarias y fui a entrevistarme con ellos esta labor era de el traslado de los residuos era personal propio de la empresa planilla y bueno cuando uno conversaba con ellos se podía ver la gran diferencia me decían que a ellos nunca se les auditaba se audita todo trabajador el auditor saca su muestra y bueno aparte de las respuestas que no eran tan convincentes como si los trabajadores operativos se encontraban algunas debilidades el prevencionista que estuvo presente me decía José primera vez que yo veo o no sabía en todo caso que estos trabajadores venían a la empresa con bicicleta en este caso yo les decía bueno está bien que vengan con bicicleta pero una vez que ingresan a la empresa bueno la bicicleta podría tener accidente de repente delimitarlo entre otras cosas pero esta actividad de ingreso con bicicleta debería estar en el hiperceo y que medidas de control se tiene porque veo que está ahí media desgastada entre otras cosas y él transita desde la puerta de entrada hasta la zona de residuos que es una distancia bastante importante el ATS no lo hace de esta labor que es una labor de alguna manera de riesgo y se podía ver la gran diferencia entonces un auditor va a auditar una auditoría su definición es que es sistemática es dinámica no necesariamente la auditoría del año pasado va a ser la misma de este año no necesariamente es por eso que el auditor toma una muestra este año audite a los trabajadores propios el próximo año serán a los contratistas el siguiente año será de repente a los procesos de apoyo es diverso ¿no? una auditoría no es la misma fotografía del año anterior por eso siempre tendremos a decir cosas como por ejemplo si el año uno está salido bien lo felicitamos ¿no? las felicitaciones del caso y no bajen los brazos porque el próximo año los auditores sacarán otra muestra para la muestra tomada ustedes tienen 20 puntos pero el próximo año se sacará otra muestra ¿no? no bajen los brazos continúen con esa performance entonces diríamos que un sistema de gestión que resultados había en antaños 10 años atrás cuando uno empezaba a auditar poca visibilidad del sistema de gestión poco involucramiento se consideraba el sistema de gestión más como un control documentario no tenía la relevancia pero hoy en día sí y me gusta mucho porque aparte de ser de la profesión me gustan mucho esos beneficios que tiene y que te trae este sistema de gestión en suma diríamos que las etapas esta norma tiene desde el capítulo 4 de la cláusula 4 hasta la cláusula 10 sus 87 requisitos hay que trabajarlo por supuesto de cierta manera hay que posicionar ese análisis estratégico buscar la participación de la alta gerencia saber que a él le van a auditar y que necesitamos no solamente como un como una participación puntual sino bastante continua y lo cual va a redundar en la cultura de seguridad y salud que en esencia es lo que se busca una vez tomando conocimiento podemos tener una planificación correcta y por supuesto los controles establecidos van a ser los estándares tienden a elevarse y eso es lo que me gusta mucho cuando uno empieza a auditar esta norma internacional como había señalado la cláusula 4 hasta la cláusula 10 empieza por contexto de la organización son algunas de las debilidades que uno puede encontrar el liderazgo o preocupación que nace de la alta gerencia pudiera ser una fortaleza que usualmente un gerente cuando uno conversa con él te dice cosas como por ejemplo que él busca él no quiere tener mayores incidencias con el manejo de su organización hay una preocupación visible hay que mejorar el concepto de riesgos oportunidades hay que elevar de mayor énfasis y más a ello los controles operacionales María tú me das la pauta por favor si estamos bien con el tiempo estamos bien dame un minuto estimados ingenieros públicos en general muy agradecidos por su participación y asistencia esta noche queremos informarles que pueden registrar su asistencia a través en el chat tienen un link para quitar su asistencia y si tienen preguntas pueden participar con preguntas alzando la mano para poder habilitarles el audio o hacerlas por escrito también a través del Q&I que está aquí en el chat para hacer sus preguntas bueno eso sería todo si alguien tiene alguna pregunta puede hacerlo al ingeniero directamente alzando la mano por favor Rosario López tiene una pregunta alzó la mano ok ¿quién alzó la mano? no lo vi Rosario López tiene alzada la mano a ver si la señorita de 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 la apertura Noelia Noelia o Vanessa pueden darle la apertura a la ingeniera Rosario López el audio no se encuentra Vanessa ¿estás ahí para que me des el anfitrión o el con anfitrión para poder dar acceso? ok entonces este mientras si continúa mientras solucionan ya perfecto bueno algunos lineamientos que tenemos nosotros los auditores y en base a ello vamos a reflejar algunas experiencias también ya para proceder con las preguntas que pudieran tener los colegas la primera siempre en esencia estará el cumplimiento del plan el plan de auditoría que uno enmarca establece la necesidad de poder auditar los procesos en ese sentido el plan de auditoría ni nos extendemos ni nos ni los limitamos ¿no? o lo acortamos en estricto mal auditor en todo caso hemos tenido algunas experiencias de que a veces pueden hacer también de los auditados que el auditado quiere dilatar el tiempo extenderlos minimizar los tiempos en todo caso un auditor tiene que dar cumplimiento en el tiempo en la cantidad por ejemplo si a mí me dicen que de nueve a once debo de auditar mantenimiento pues de nueve a once me ha pasado claro como auditor que a veces el tiempo te queda muy corto lastimosamente en esta minera de oro me habían dado dos horas para auditar el proceso del doré pero para llegar al doré hay un transporte interno que no se contempló quince minutos ir y vuelta media hora entonces va marginando a la entrada hay ciertos controles o sea para ver el proceso de la obtención de oro y hablar pues no tienes que pasar por un proceso de cambiarte la ropa la indumentaria bañarte ponerte era un proceso que nos demoró media hora más y para retirarte mira ahí nomás estaban terminando era para ir y de manera muy puntual hacer un par de preguntas y se acabó si bien es cierto el plan se limitó el tiempo el auditor tiene que cumplirlo ya le informará en el informe de auditoría al auditor líder que para la siguiente maximice el tiempo queda muy corto o que consideren los traslados eso también es importante que debemos tenerlo nosotros los auditores y cuando nos dan tiempo en demasía a mí me ha tocado ir a procesos José mira vas a auditar cuatro horas un almacén bueno entendería es un almacén de una mina lo recuerdo bueno este seguramente tiene varios procesos bueno tendré que cumplirlo pero lo que no me dijeron es que era un almacén pequeño yo cuando fui oye este almacén me parece muy pequeño tenía algo así como diez por diez metros cuadrados uno ha ido a operadores logísticos donde el almacén es de mayor envergadura no hay otro almacén yo preguntaba no no hay otro almacén este es entonces a veces también desde la planificación de escritorio de gabinete pudiera estar demasiado igual tienes que auditar sacarás una mayor muestra y pondrás en el informe bueno que el tiempo ha sido en demasía y bien sustentado pero en esencia uno tiene que cumplir el plan terrible hemos tenido casos de algunos colegas que de repente empiezan a hablar del fútbol que pena que Perú perdió justamente con Australia que es de esta empresa entre otras cosas no podría yo estar dilatando uno tiene que actuar con profesionalismo y cumplir los tiempos y la cantidad de proceso este alineamiento también que indica que una copia de la norma un auditor en estricto debe de tener su herramienta de trabajo el auditor tiene que tener la norma disponible el material de lectura de un auditor será siempre leer la norma y leer las normas que complementan el conocimiento de la norma ISO 45001 la ISO 45002 la 45003 y cualquier otra norma complementaria por supuesto pero en esencia la norma ISO 45000 en este caso reconocer los 87 requisitos que tiene esta norma todos obligatorios y mandatorios me gusta mucho este alineamiento no se trata de encontrar nada malo en esencia el auditor lo que busca es si hay o no conformidad para eso voy a solicitar evidencias objetivas imparciales detalladas usando la observación las entrevistas la revisión documentaria un auditor tiene que ser analítico debe estar familiarizado con la terminología y tal vez sea el reto del auditor de siempre estar llevando materias y estar documentándose buscar esas nuevas experiencias que te enriquece las las buenas prácticas ¿no? de trabajo que tienen los colegas implementándolo en sus organizaciones en ese sentido el el siguiente lineamiento es preferible que identifiquemos los problemas durante la auditoría en lugar que los auditores de certificación bueno esto es un lineamiento para la auditoría interna que voy a hacer y este este lineamiento corporativo es es mejor detectarlo antes y no después ¿no? sobre todo para un proceso de certificación cuando pedimos a la auditoría cuando es auditoría interna que sea a bien abierto que la organización nos muestre que no nos oculte nada que acá lo que buscamos es examinar el sistema si ocultamos bueno ustedes se están ocultando porque es mejor detectarlo ahora para que se dé un tratamiento un tratamiento y un plan de acción me gusta mucho el ítem número 5 porque refiere desde el nivel corporativo que la filosofía es centrarse siempre en la eficacia en el funcionamiento genera o no genera condiciones y prácticas de trabajo seguras y saludables y no solo el mero cumplimiento ¿no? no es algo robotizado de cierta manera debemos nosotros poder preguntar ese alineamiento ¿cómo se ve? ¿genera o no generan los resultados? ¿qué están logrando? ¿cómo logran ellos medir el performance de sus procesos? ¿hay indicadores que nos puedan asegurar que el proceso genera la prevención de lesiones y del deterioro de la salud? vamos a examinarlo siendo muy juicioso basándose en evidencias objetivas en el ítem 6 eh refiere que al determinar si el problema si el problema es importante antes de cualquier hallazgo consideramos la criticidad claro eh la criticidad para nosotros es si este trabajo ¿no? es bien conocido que existe siete trabajos de alto riesgo como por ejemplo trabajos en altura en caliente en espacios confinados izajes excavaciones trabajos eléctricos trabajo con sustancias químicas peligrosas si estos siete trabajos que generan la muerte de una persona si no se está cumpliendo un control ciertamente tendremos nosotros a reportarlo lo vamos a reportar y va a ser calificado como una no conformidad sobre todo una no conformidad mayor ¿no? eh la mayor está orientado a que hay una exposición de riesgo no controlado y que es un riesgo que puede conllevar a la muerte de una persona y hablar le vamos a poner mayor eh la consigna que tenemos como auditores sobre todo cuando es seguridad y salud es ser exigente no pudiéramos ser permisibles cuando es un un trabajo de alto riesgo que eso lo conocemos nosotros y tal vez la gran ventaja que tenemos los colegas es que la seguridad y la salud está en nuestro ADN podemos detectar tenemos ese nivel de conocimiento para detectar si una práctica de trabajo es o no de alto riesgo una no conformidad menor es un incumplimiento parcializado es un trabajo que genera riesgo por supuesto hay controles pero no todos los controles eh de alguna manera se hace un permiso de trabajo pero no se hace el ATS o no se hace la inspección de la herramienta o se hizo fuera del plazo de tiempo ¿no? vamos este esa debilidad que es todavía parcial pudiera eh avivarse en el tiempo y generar una problemática mayor por ahora le vamos a poner como no conformidad menor una observación que tenemos nosotros como auditores es un poco el análisis que debemos nosotros de hacerlo lo hacemos en conjunto los auditores es que la observación es un problema más de forma que de fondo eh se cumple sin embargo hay ciertos desvíos aislados puntuales alejados no es un problema sistemático como si lo es una no conformidad como es un problema más de forma que de fondo puedo yo evidenciar que si se inspecciona el trabajo si se libera pero en el formato faltaba la firma de alguien eh en los otros meses si está la firma en este mes no lo está un problema de repente más de forma por ahora va a ser una observación pero hago la acotación si se vuelve sistemático esa observación tranquilamente la cambiamos a no conformidad menor y si está involucrado un riesgo alto y que puede generar la muerte de una persona no conformidad mayor y la oportunidad de mejora es esa recomendación que hago la acotación hay que formarse bastante bien porque son recomendaciones que dejará el auditor para el fortalecimiento del sistema de gestión claro a veces me ha tocado que algunos clientes me dicen José pero ¿cómo lo voy a aplicar? oye esa oportunidad de mejora no lo logro entender y comprender eh pudieras indicarme por favor y a veces un auditor tiene que tener la pericia la experiencia de hacer visible la aplicación de esta oportunidad de mejora y si no está seguro en todo caso eh seamos muy prudentes al momento de registrar y recomendar el siguiente ítem el ítem 7 eh indica que hay que generar la no conformidad por supuesto lo vamos a comunicar como hemos señalado la organización está obligada a darle tratamiento a las no conformidades menores las observaciones no las observaciones no se tratan con acciones correctivas deben de tratarlas con correcciones porque es puntual y las oportunidades de mejora bueno ciertamente tiene la la potestad de 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 ver su aplicación todavía en un tiempo mayor ¿no? en un tiempo mayor bueno ciertamente esta norma ya no habla mucho de documentos es cierto ya no se eh especifica algunas clausas no en todas eh así es que eh el lineamiento es que aseguremos el cumplimiento de lo que señale estrictamente la norma la norma nos pide en ciertas cláusulas como el alcance en la política en los roles responsabilidades eh los riesgos en los peligros en los requisitos legales documentados si lo pide lo vamos a pedir bueno eh siempre vamos a cumplir nosotros los requisitos de esta norma internacional por supuesto lo que nos entrega es que al auditar considera un enfoque de auditoría vertical eh es decir bueno de cierta manera queremos asegurarnos que se cumplen los requisitos de esta norma en todos los procesos procesos estratégicos como he señalado auditamos a la alta gerencia a la gerencia jepaturas a nivel eh operativo y a nivel de apoyo auditamos a recursos humanos tecnología informática eh jardinería auditamos también almacén compras entre otros siempre buscaré evidencias objetivas no suposiciones no inferencias ¿no? Veo que una persona está en altura sin arnés. Ajá, mira, son tres metros, sin arnés, no conformidad. No es así. ¿Qué otros elementos de protección contra caídas tiene? Estoy de acuerdo que no tiene arnés, pero ¿hay algún elemento de restricción contra caída? De repente sí lo tiene. Y si lo tiene, no habría no conformidad. Entonces debemos basarnos siempre en evidencias objetivas, inapelables, autoexplicativas, que no genere mayor contrariedad u oposición. Bueno, como he señalado, me ha gustado mucho la última reunión que tuve el día de hoy con esta organización que voy a brindar el servicio. El corporativo quiere estar presente en la retroalimentación. Como auditor, nosotros vamos a dar una retroalimentación. Es propio darlo, ¿no? Con esto quisiera terminar también mi ponencia. Porque, de cierta manera, estar bajo un rol de incógnita, de no suministrar información, es terrible. De jugar a, diría yo, el término de estar en dejar en suspensión, ¿no? En alerta a la organización. Bueno, tú como auditor vas a tener tres o cuatro días de auditoría. Si no suministro el día uno, el día dos, el día tres, ¿cómo va la auditoría? Ciertamente la organización estará en suspensión. Y que eso ha generado más de un problema. Recuerdo aquel día en la cual, como no le he suministrado información, este colega no le suministró, bueno, el día cuatro, ya estaba listo para celebrar la certificación. Dato curioso, el colega tenía que decir que no se iba a recomendar la certificación. Eso es la postura de un auditor. Un auditor recomienda que se logre la certificación. Y, bueno, como no se dejó explicar los auditados en la reunión, mira, empezaron a debatir, señor auditor, pero eso era su pregunta. Bueno, no se dejó entender, señor auditor, acá está, eso pidió, acá lo tenemos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, fue terrible esa reunión de cierre. Para que la reunión de cierre salgas airoso, hay que dar suministrar de información. A mí me ha gustado mucho que el corporativo, que me ha invitado para hacer esta auditoría trinorma, por cada día tengo que dar una retroalimentación y ellos van a estar presentes, porque el objetivo que se busca es que la organización logre la certificación de estas tres normas internacionales, incluida la de seguridad y salud, por supuesto. Este proceso de auditoría es una de las más grandes que me ha tocado enmarcar, porque somos, vamos a auditar un alcance bien grande, ¿no? Entre ellos vamos a auditar la sede de Perú, sí, fabricación, revisión, pero paralelamente con Chile. Entonces, con el par de Chile tenemos que tener los mismos criterios, las mismas, los mismos criterios, por supuesto, ¿no? Ya he tenido algunas otras experiencias con algunas empresas que vienen en el país. Este era el caso de una empresa española que tiene su alcance a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto sucede cuando son alcances mundiales. Estos son los países donde está este alcance. Recuerdo que teníamos esta empresa española, su alcance era a nivel mundial, se estaba auditando paralelamente en España y en Perú, ¿no? Entonces, teníamos que reportar al auditor de España. Y eso es lo rico de esta norma, porque su aplicación es en cualquier parte del mundo. Ya es mirar la aplicación de la norma en el mundo. Otra de las experiencias que pudiera citar también es que, debido a que tiene esa presencia mundial, grande fue mi sorpresa que cuando me tocó auditar en Bolivia, el país vecino, uno, cuando uno audita Perú, se queda con el paralenguaje peruano. Oye, los monitoreos ocupacionales, que el artículo 33 del reglamento de seguridad, entre otras cosas, ¿no? Y cuando uno preguntaba sobre los monitoreos ocupacionales, en aquel año, esta empresa boliviana, en Bol, que era la embotelladora, pues me miraba extrañado, ¿no? O sea, ¿de qué monitoreo me hablas, no? ¿De qué monitoreo? Porque no estaba posicionado, y me decía que no es obligatorio, la ley no me pide, la ley no me pide monitoreos. Nuestra ley, pero ahora sí. En ese sentido, cuando tú no estés familiarizado, es importante siempre tener presente al experto técnico que te pueda suministrar información técnica. Muy bien, queridos participantes, no he querido yo agotarles con mi ponencia propiamente, yo quedaría atento a sus consultas y poder compartir esta sesión. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muy interesante tu exposición. Tenemos aquí Rosario López, ha hecho una pregunta por el chat, creo que fue la señorita que no pudo, no se habilitó el audio. Pero está por escrito. Muchas gracias por compartir la información, agradece la exposición. Y pregunta, ¿en el marco de la pandemia de COVID-19, sobre las auditorías virtuales, donde no existe principalmente la interacción con los trabajadores, puede ser observable? Es interesante la época de la pandemia, ¿no? Porque esta norma es más del lugar de trabajo, de las condiciones de trabajo. Lo que, el alineamiento que teníamos era claro. Cuando era de seguridad y salud, algún miembro del representante del comité, o representante de los trabajadores, en este caso, tenía que estar presente. Lo auditábamos, y él estaba presente acompañándonos en el proceso de auditoría. Pero hoy por hoy, en el mes de julio, a partir de julio de este año, la directiva que tenemos es clara. Ya no hay auditorías remotas, más aún en seguridad y salud. Las auditorías son presenciales. De hecho, este mes, en estas semanas, estábamos haciendo muchas auditorías presenciales, porque es propio. En esencia, sobre seguridad y salud, queremos hacer ese recorrido. Antes teníamos esas debilidades. Lo que pedíamos a la organización era que nos pueda hacer un recorrido virtual para reconocer. Bueno, se contactaban con el celular, nos hacía este recorrido físico. Claro, el auditor lo direccionaba, quiero ir por la derecha, por la izquierda. Veo un trabajador, llámalo, quiero conversar con él. Pero era muy limitado, muy restringido. Y es por eso que yo aplaudo la decisión de hacer las auditorías, hoy por hoy, desde el mes de julio, de manera presencial. El decreto legislativo sigue vigente. Había un decreto legislativo que salió hace dos años, justo cuando inició la pandemia. Creo que es el decreto legislativo 1499. Sí. ¿Ese sigue vigente? Porque eso estaba de acuerdo a la declaratoria de emergencia, que continúa hasta el mes de septiembre todavía. Sí. En el caso del alineamiento que yo tengo es de nuestra casa de certificación. Hoy por hoy, la casa certificadora que yo trabajo, sí, nos ha dicho las auditorías presenciales. Claro. Quizás Rosario se refiere a ello, ¿no? Como todavía está vigente en la emergencia, entonces este decreto no ha sido derogado. No ha sido derogado, no. No ha sido derogado, se mantiene. Claro. Hay empresas, ¿no? Que por conveniencia no hacen las auditorías presenciales, sino las hacen remotas quizás, ¿no? Sí, lo hacen todavía remotas. Están habiendo auditorías más. Aunque yo veo que las auditorías de Auditor Mintra, igual, hoy por hoy, cumpliendo los protocolos, se están haciendo, ¿ah? Se están haciendo, sí. Ok. Colegas, si tuviese otra pregunta. Bueno, José Luis, yo tengo una pregunta. Del punto de vista, ¿no? De tu experiencia, tú has contado que en un taller, el taller de mantenimiento, te dieron dos horas, ¿no? Para hacer una, en la auditoría, ¿no? La entrevista. Ahora, en un taller, digamos, como de una empresa que tiene más o menos 100 trabajadores, y hablamos de turnos, 25 trabajadores por turno, ¿cuánto sería la muestra que tú como auditor consideras para entrevistar a los trabajadores? Claro, en la norma 19.011 establece dos caminos, ¿no? La parte estadística y la parte del juicio experto. La parte estadística sería entrar ya a recoger un tamaño de muestra poblacional para población finita, con un grado de confianza, ¿no? Y ya tendríamos que entrar a la estadística. La población finita es 100. Pero la parte práctica que recogemos, siempre de manera muy coloquial, tendemos a sacarle la raíz cuadrada. Quiere decir, si tú me dices, María, son 100 trabajadores, bueno, mi muestra va a ser la raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de 100 serían 10. Más o menos, por ese volumen de trabajadores, yo sería entrevistándome con 10 trabajadores. En el tiempo que usualmente programamos. ¿Cuánto programamos? Bueno, cuando son procesos de mantenimiento, salvo que no sea el proceso CORE, usualmente le destinamos cuatro horas. Es una práctica. Si amerita más tiempo, lo vamos a sumizar. Si es el CORE del negocio, bueno, ciertamente ya no sería cuatro. Estaría alrededor de ocho horas. Gracias. Muy bien. Ok. Gracias, Cecilia. Con ustedes, colegas, si tienen alguna pregunta, el personal, los ingenieros que se encuentran en sala. ¿Alguna pregunta? Por escrito o se levantan la mano. ¿No? 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 Bueno, José Luis, por experiencia, también te comento, ¿no? Este, sabemos, pues, que estas empresas transnacionales, que tienen aquí, pues, estas operaciones en el Perú, que son las mineras, ¿no? Eh, tienen altos estándares de seguridad de ellos, ¿no? Porque también son auditados por su corporación. Tienen auditores externos, ¿no? Que hablan, inclusive, otro idioma, vienen con traductores y auditan sus propios procesos, ¿no? Eh, relacionados, pues, a seguridad, a higiene, o procesos operativos, ¿no? O de logística, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son bien exigentes en cuanto a sus, eh, digamos, revisiones, resultados, inclusive con sus informes. Son bien estrictos, ¿no? Eh, sin embargo, yo, yo, yo he observado que cuando va, eh, un auditor peruano hace, pues, estas auditorías de certificación o cualquier auditoría para la cual ha sido contratado, eh, no tiene el mismo rigor de revisión, de, ¿no? De, ¿no? De, de marcar, ¿no? Eh, la diferencia, ¿no? Como tú estabas diciendo, ¿no? Sobre las no conformidades, eh, que no registran no conformidades que no, que no resultan eficaces, ¿no? Pero yo pienso que para estas empresas que tienen ese estándar internacional, eh, el, el hecho de que un trabajador, eh, que realiza trabajos a tres metros de altura y no tenga un arnel de seguridad puesto, si es una no conformidad mayor porque ellos, estoy seguro, que sí lo observarían y sí pondrían en su informe, ¿no? Eh, esta observación que, que sí es grave, ¿no? Y, y no recomendaría en este caso, este, una certificación si, o, si observan este tipo de, de conductas o, u observaciones, ¿no? Por eso yo pienso que nosotros, eh, ¿no? Como tú dices en una parte, de si debemos ser exigentes, ¿no? Eh, verificar la norma, los cumplimientos, porque ellos mismos internamente son más exigentes que nosotros los peruanos. Entonces, a veces pecamos en, en ser blandos, ¿no? Eh, con ellos, cuando internamente, como se dice, colocalmente nos sacan la mugre, ¿no? Internamente, ¿no? En los resultados que ellos esperan de los propios trabajadores, ¿no? Eso sucede, eh, en la realidad, ¿no? No sé, tú, 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 ¿qué opinas? Eh, claro, eh, tal vez sea, cuando conversaba yo con una colega de la carrera, y me decía que venía un auditor, y, y, y ella me decía que, yo, yo, me decía que yo le, eh, como que yo le enseñaba al auditor, ¿no? Como que decía que el auditor no me generaba tanta relevancia, tanto impacto, me pareció muy sencillo pasar la auditoría. Y tal vez ese sea el gran reto para los auditores, eh, para los colegas también, eh, una oportunidad de que la seguridad y la salud lo tenemos nosotros insertados. Es de un pleno conocimiento nuestro, así es que, eh, yo invitaría a que los colegas sean auditores, eh, les va a ir bastante bien, hay bastante demanda, hay una bastante necesidad. Porque, eh, eh, haciendo un paréntesis, tenemos algunos colegas que a veces, eh, conversamos, y nos dicen, oye, ya no me programan. Claro, no te programan porque la percepción que tiene el cliente, porque uno cuando audita, termina el auditor y se, se retira. O sea, es el cliente que tiene la potestad, y está ocurriendo mucho, de, de, de calificar al auditor que la auditoría no fue tan buena, ¿no? No aportó mucho, sus hallazgos son muy vagos, eh, el auditor líder también te evalúa. Entonces, y a veces, y a veces, tenemos auditores de, en seguridad, y sí, pues, eh, les falta un conocimiento más técnico. Conocen el sistema, pero la parte técnica, la parte central, modular, es donde hay cierta debilidad, ¿no? Y el cual es pleno dominio de, de nosotros y los colegas. Eso por un lado, ¿no? Este, María. Y lo otro, que sí también lo tengo presente, es que cuando se trata de auditorías, tú firmas un informe, y esto ocurrió en alguna oportunidad con un colega, no conmigo, con un colega. Este colega, eh, había auditado una empresa, eh, y había acreditado que la empresa, bueno, tiene todas las condiciones, ¿no? A la semana siguiente era una empresa de, una clínica, eh, que haciendo una operación, bueno, este, se presenta que el paciente estaba, eh, bueno, se presentó una emergencia, ¿no? Un paro cardíaco, eh, sacaron los equipos para resucitador y no funcionaba. Bueno, finalmente en el traslado a otra clínica fallece este paciente y, y se genera todo un juicio. Y es cierto, o sea, el informe que uno declara como auditor puede incluso llegar a, a temas judiciales y el juez pidió que venga el auditor que semanas antes había declarado que las condiciones estaban adecuadas, ¿no? Y, y eso es una gran enseñanza para nosotros los auditores de ser muy juiciosos. Al final, lo que yo siempre digo, quiero llegar a mi casa y descansar tranquilo, sabiendo que he hecho un buen trabajo, sabiendo que he hecho un trabajo exigente y, y por supuesto, con un conocimiento adecuado, propicio, ¿no? Para la actividad. Sin mediar tintas, sin ser permisibles, eh, es la tarea que, que, que me encomienda como auditor, ¿no? La importancia que tiene nuestra función, sí. Ok, gracias José Luis. Ok, este. A ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hasta otra oportunidad. Que tengan una buena noche. Gracias, colegas. Eso sería todo muy amable por su participación, ¿no? Ha sido muy provechoso para nosotros tener la experiencia aquí de José Luis, que es nuestro colega, ¿no? Y auditor, ¿no? Y, ¿no? Y gracias por la participación. Ingeniero Albinagot, ¿tienes algunas palabras? Sí, solamente felicitar a, y agradecer al ingeniero Loaiza Solier. Ha sido brillante su exposición muy didáctica y ha abordado temas que estoy seguro que han sido de muchísimo provecho y enseñanza para los asistentes. Y para ustedes también nuestra felicitación, para, por los resultados que se van obteniendo. Felicidades. Gracias, ingeniero Albinagot. Ok, muchas gracias. Saluda, gracias. Gracias, Noelia. Gracias, Yuri. Gracias, Noelia. Buenas noches, ingeniero. Gracias a todos. Buenas noches, Vanessa. Gracias. Buenas noches. Gracias.